El Coordinador Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que durante este año 2022 se han registrado un total de 32 sismos en varios puntos del estado de San Luis Potosí. Detalló que el movimiento telúrico más fuerte se presentó en El Naranjo con una intensidad de 4.2 grados en la escala de Richter, mientras que en Guadalcázar, Tamazopo y Santa Catarina son los municipios donde se presentan de manera más frecuente. Tenemos 32 movimientos telúricos que se han registrado aquí en el estado de San Luis Potosí, en lo que va del año, yo creo que ya es una cantidad un poquito considerable, tan es así, bueno, pues que ya estamos nosotros prácticamente en la alerta permanente. Aunado a ello, resaltó que ya se cuenta con nueve sismógrafos distribuidos en toda la entidad, precisamente para llevar un reporte más detallado de estos fenómenos naturales. También se habló de una serie de capacitaciones que se realizan por parte de la dependencia y revisiones a grandes estructuras para prevenir cualquier situación. Iniciamos ya con las capacitaciones en las escuelas, todas las escuelas tienen que tener su capacitación de búsqueda y rescate, primeros auxilios para estar preparados. Estamos haciendo también la revisión estructural en todos los edificios, estamos realizando la revisión en las escuelas y también en casas de habitación. Hay colonias donde datan de muchos años. Según se expresa, existe una instrucción por parte del gobernador de San Luis Potosí para que ningún edificio, colonia o fraccionamiento sea construido sobre alguna falla geológica, y mucho menos si no se cuenta con los estudios y permisos necesarios para ello. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.